Y desde el Hospital Yastagop los queremos invitar el 29 de septiembre a partir de las 15.30 horas en la Plaza Francia a promocionar y prevenir factores de riesgo cardiovasculares en conmemoración del Día Mundial del Corazón que se celebra el 29 de septiembre establecido por la Organización Mundial de la Salud, nosotros desde el hospital en conjunto desde el servicio de nutrición al que pertenezco, pediatría, acá me acompaña la doctora Piastrellini y cardiología, vamos a hacer varios, vamos a colocar stand y vamos a hacer varias actividades, una es una actividad física abierta a la comunidad tanto para pacientes adultos como niños, también vamos a hablar acerca de alimentación saludable, que consiste y vamos a entregar recetas también para que tengan idea de cómo es cocinar de manera saludable y vamos a hacer valoración nutricional también de pacientes adultos y niños, así que los invitamos a todos a participar el 29 de septiembre en la Plaza Francia a partir de las 15.30. La idea es agregar a los niños a esta actividad y en realidad si bien la enfermedad cardiovascular no es algo que vemos cotidianamente en los niños y es algo de lo cual las mamás no se preocupan aún, cuidar el corazón de nuestros chicos es prevenir la enfermedad cardiovascular en adultos y en el futuro y es muy importante empezar con hábitos saludables tanto de alimentación como de actividad física en una edad temprana, por eso es que en conjunto con el servicio de cardiología y el servicio de nutrición decidimos hacer la actividad para toda la familia y les vuelvo a reiterar en la Plaza Francia en el predio adyacente al parque infantil el sábado 29 a las 15.30. Simplemente bueno resaltar o remarcar la invitación a la comunidad y además contarles de que desde la parte de cardiología además de toda la parte de información y de encuesta de factores de riesgo y prevención se va a brindar una clase de reanimación cardiopulmonar de RCP que es un recurso muy valioso y básico que deberíamos conocer todos porque no sabemos en qué momento lo podemos llegar a necesitar así que es muy útil tanto para las madres como para adultos para toda la gente asisten la salud o no trabajen la salud así que bueno también hacerles extensivo el llamado para que aprendan eso que va a estar muy bueno